La Liga de Lucha contra el Cáncer, Capítulo Ocaña, realizará en el mes de marzo la campaña a las mujeres para la prevención del cáncer de cuello uterino con la promoción de la citología a bajo precio y el proceso del examen de prevención. Nosotros como condiciones para que el resultado que adquieran al tomarse la citología sea óptimo, les pedimos que tengan por lo menos unos tres días sin relaciones sexuales, no aplicarse duchas, óvulos, baños, cremas, venir solamente a traer el documento de identidad, tomarse la citología, recomendarles también que ojalá sea unos ocho días después de que llegue el periodo, porque en algunos casos quedan residuos y esos residuos hacen que el patólogo no alcance a ver bien los cambios en la célula. La invitación es para todas las mujeres de Ocaña y la provincia en los horarios establecidos por la Liga de Lucha contra el Cáncer para los respectivos exámenes. Contamos con un laboratorio en Bucaramanga, un patólogo que tiene unos controles de calidad excelentes, los horarios de atención acá en la Liga de 6 y media de la mañana a 11 y media, de 2 a 5 de la tarde y los sábados de 7 a 11 de la mañana, así que no hay excusa, a las 6 y media pueden venir y de aquí salen directo para su trabajo, no hay excusa, no hay excusa para acudir a los centros médicos y en este caso a la Liga contra el Cáncer. Una buena detención a tiempo evitará enfermedades a futuro. Durante todo el mes de marzo podrán las mujeres contar con estos beneficios.